¿Qué? Creo que me gusta alguien. Sin embargo, todos los chicos en nuestra escuela son tan feos. No, eres tan bueno conmigo y yo lo amo. ¡Hola! Eres muy lindo. Parece que le caigo bien. Eres cómica, jajajajaja. Que sea. Pedro es muy guapo. Tiene 15 años. Él es coreano popular y de LA. Actualmente va a SFS y su padre trabaja en una gran empresa. Su madre está ocupado la mejor parte del tiempo, amigos, que se encuentran. ¡Dios mío, Angelina! Por favor. Tengo que decirte algo. Tienes que mantenerte alejado de él. ¿Qué? Pensé que eras mi amigo. ¡Yo no quiero! Los rumores sobre él. Esta vez. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Gracias. ¡Bueno! ¡No puedo إلى music on the floor! Tengo aquí una OMG, le estoy contando a Angela sobre esto, ahora tengo pruebas de que no me estaba volviendo loco. Estoy tan estudiando con nuestra clase de matemáticas diarias ahora. ¡Ew! ¿Son esas fotos de Pedro en sus paletas? Eso es como un acosador. ¡Qué? Yo soy yo, Angelina. Adivina lo que pasó. ¿Qué? Pedro me invitó a salir. ¿Qué fue eso? Mi novio. ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Angelina? ¿Pedro? ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Isabel llora silenciosamente y se va a dormir. ¡Dun! ¿Por qué? ¿Por qué no hubo algo que me pertenece? ¡Deja de molestar a mi novio inocente! ¡Y trate de decirte que me gustaba, pero fuiste tú quien no escuchó! ¡Me dijiste que te quedé al lado de él! ¡Deja de gritar! ¡Solo quiero conseguir a Pedro! ¡Me chiste! ¡Muchas gracias! Oh my God! ¡Muchas gracias! Hola! ¿Eres nuevo? ¡Eres muy Social y Sordo! Estakovas días que el Incorrecto Con Tu. Estás hablando de ti porque esa es exactamente la razón por la que te estoy invocando. ¡No me puedes hacer eso! Adiós.